Yo soy Mónica Estrada y les voy a hablar de lo que no me dijeron cuando decidí estudiar medicina porque son cosas que creo que me hubiera gustado que alguien me dijera y voy a empezar ahorita hablándoles un poco de mi historia porque quiero que vayan aprendiendo otra vez conmigo a través de mi experiencia. Yo nací en 1993, por favor no hagan cuentas de cuántos años tengo y aquí les enseño lo que son mis inicios. Puse aquí a mi papá que es cirujano, también puse a mi mamá que es más inteligente que nosotros porque ella no estudió medicina y ahí estoy yo de pequeña verdad cuando yo ya sabía verdad que se nota que no tenía idea en esa foto del centro de qué a qué me estaba metiendo pero yo ya sabía que quería ser doctora, doctora y maestra y les puedo decir que mi papá tuvo mucha influencia en que yo decidiera ser maestra, perdón doctora, no porque él me insistiera en que yo fuera médico, yo les puedo decir si alguien aquí está estudiando medicina por insistencia de sus papás o de sus abuelos tomen esto como una señal para cambiarse de carrera. Lo que pasaba era que yo crecí viviendo en ese mundo y a mí me gustaba que era de aprender, de explorar, de saber y me acuerdo que desde pequeña cuando nos subíamos al carro de mi papá lo primero que yo hacía era buscar el estetoscopio, ponerme las olivas en los oídos y escucharme el corazón y mi mamá me decía no toques eso, está sucio y yo decía pero no se ve sucio y les puedo decir después de haber pasado por los hospitales que en efecto estaba muy sucio. Cuando era pequeña iba a los cumpleaños y ya saben verdad la pregunta favorita de los payasos qué quieres ser cuando seas grande y yo decía quiero ser doctora y todo el mundo decía ay la doctorcita y todo el mundo se enternecía. Después pues terminé el colegio, verdad ya mero estaba un paso de medicina, ahí sigo con cara de que no sea lo que me estoy metiendo y pues en ese momento las reacciones a decir que quería ser doctora empezaron a cambiar, empezaron a salir ciertas advertencias o amenazas, todavía no sé bien qué eran. Gente que no era médico me decía que era una carrera muy sacrificada y me decían que no iba a poder ir a fiestas y yo decía pues qué me importa, a mí no me gustan las fiestas y gente que no era médico me decía que me tenía que gustar mucho leer y que iba a pasar el resto de mi vida estudiando, lo cual para mí no era algo malo sino que algo bueno porque yo soy learner por naturaleza y esto es algo que me sorprende porque a veces escucho que los alumnos de los primeros años dicen que es mucho que leer y yo digo nadie le mete a uno sobre eso, sobre todo lo demás está bueno pero sobre mucho que leer realmente hasta la gente que no es doctora lo dice y quizás la única que sí me asustó de todas las advertencias que me hicieron fue cuando empecé a decirlo con mi familia y la reacción de mis abuelos era que les brillaban los ojos, se les hinchaba el pecho y me decían qué orgullo para mis abuelos yo soy doctora desde que empecé a estudiar medicina, no me tuve que graduar, ¿verdad? cuando preguntaban mi nieta a la doctora, qué miedo y luego ya se puso bueno en el 2013 cuando entré a la universidad pueden ver en la izquierda, ¿verdad? aquí estamos en primer año muy parecido al colegio, solo que veníamos disfrazados, todavía no de doctores y aquí a la derecha estamos en segundo año segundo año fue un año súper importante porque fue la primera vez que parte de la universidad nos llevaron al hospital y desde ese entonces creo que lo único en lo que nosotros pensábamos era en llegar al hospital eso era nuestra meta, no importaba a qué costo teníamos que llegar al hospital y pues llegamos al hospital y les puedo decir que no era el glamour, no era la acción no era ER, no era Grey's Anatomy, ni siquiera era Doctor House excepto por los médicos abusivos, ¿verdad? esta era nuestra pasión en cuarto año, tomarnos fotos cuando nos quedábamos dormidos porque creo que todo el tiempo que no estábamos trabajando estábamos durmiéndonos hasta parados y eso fue lo primero que no me dijeron cuando decidí estudiar medicina no me dijeron todos los sacrificios que realmente conlleva eso lo tuve que aprender por experiencia propia en el camino y quiero aquí mostrarles tres fotos que son básicamente mi camino a través del área clínica cuando uno ya empieza a ser un doctor de verdad esta que está aquí del lado izquierdo es en cuarto año, nuestra segunda rotación del hospital estábamos tan cansados todo el tiempo que si el piso era el único lugar donde nos podíamos quedar dormidos pues esa era la mejor cama que podíamos encontrar no importaba qué tan sucio y qué tan duro estuviera, ¿verdad? ahí estamos en el cuarto piso del hospital Roosevelt durmiendo después de haber terminado de trabajar y probablemente 36 horas posturno la foto del centro es del internado, ¿verdad? ahí estamos felices porque uno aprende que si uno no ríe entonces llora y pues nos vemos muy bien, ¿verdad? ya a punto de salir pero si me ven ahí estoy más pálida de lo normal china, con los ojos hinchados, con ojeras porque yo pasé cirugía en época navideña en el hospital de accidentes suturando pacientes borrachos que se fueron a accidentar en moto cuestionándome mis decisiones de vida a las 3 de la mañana y preguntándome por qué no me quedé en Alemania haciendo pan ¿verdad? y la última foto ya es después de haber salido esta la tomé trabajando en un hospital en la pandemia y creo que es la foto del estereotipo de médico en la pandemia sin bañarse, sin dormir con la mascarilla marcada de tenerla puesta tantas horas con el gorro quirúrgico marcado y con cara de desesperanza ¿verdad? y lo que les puedo decir de los sacrificios que yo pienso que tuve que hacer de los que nadie me advirtió primero les puse fiestas y otros pero practicando para esta conferencia me di cuenta que en realidad no son las fiestas lo que uno sacrifica son las prioridades yo quisiera haber estado cuando mi sobrino nació y haber podido acompañar más a mi hermana y no pude ¿por qué? porque estaba de turno hubiera querido estar ahí cuando uno de mis mejores amigos falleció y el único momento que tuve para verlo fue cuando murió en el hospital porque después estaba de turno esas prioridades como les digo cualquier cosa es una cama si uno lo quiere mucho ¿verdad? si uno tiene mucho sueño ya no hay estas de tiene que ser una cama ortopédica con una almohada limpia lo que haya con tal de dormir la independencia y creo que eso es algo que uno va lamentando conforme va pasando el tiempo porque como les digo uno entra siendo un niño y sale siendo más adulto que los primos que ya tienen 40 años ¿verdad? y uno ve con sus compañeros del colegio que todo el mundo está trabajando comprando su carro comprando su casa y uno sigue siendo mantenido trabajando en un hospital sin recibir un solo centavo ¿verdad? es algo que uno tiene que hacerse a la idea es más o menos 8 años de ser mantenidos una vida normal y creo que la pandemia es el mejor ejemplo en la foto que vieron yo estaba en mi cuarto mientras que todo el mundo estaba en sus casas con sus familias aislados todos juntos para no exponerse a la enfermedad afuera yo estaba aislada en mi casa aislada de mi familia no con mi familia porque yo sí me tenía que ir a exponer a los pacientes afuera creo que no hay nada que diga anormal más que esa situación y años de vida y no les estoy hablando de vanidad de las arrugas de las manchas de las ojeras les estoy hablando del hecho de que uno tiene que madurar a trancasos lo que otras personas tienen para procesar 10, 15, 20 años nosotros tenemos la mitad del tiempo si nos va bien uno tiene que aprender a fingir ser adulto por las cosas a las que uno se expone en el hospital no dormir no comer eso también va quitando años de vida y hablando de fingir ser adulto y madurar a trancasos quiero mostrarles esta foto este fue mi primer servicio todavía estaba feliz porque todavía no había desvelado mucho ni había dejado de comer y este servicio es importante porque aquí fue donde viví la primera muerte de un paciente uno entra al hospital con este peso ¿verdad? de que orgullo es médico y que hacen los médicos los médicos salvan vidas ¿sí? entonces perder un paciente es traumático porque uno se siente un fracaso uno se siente impotente uno se siente menos que humano porque si mi trabajo es salvar vidas y yo no pude salvar a una persona que estoy haciendo como médico ¿qué clase de médico tengo que ser? y la verdad es que mi primer paciente vamos a decir que se amaba a Rodolfo era un paciente que tenía cirrosis y a consecuencia de eso estaba desnutrido por eso estaba postrado en cama y tenía úlceras ingresó porque le sangraron varices en el esófago y cuando lo estudiaron dentro del hospital tenía un tumor en el hígado y la gastroenteróloga que llevaba el caso literalmente me dijo que a él si no se lo llevaba una cosa se lo llevaba otra y a pesar de eso yo no supe cómo manejar cuando él falleció me deprimí lloré y le pregunté a mi papá ¿qué haces? ¿qué haces cuando un paciente se te muere? ¿te sensibilizas o lo ignoras? y pues me reañó porque dijo que medicina es una carrera para salir más humano que si yo salía menos humana de lo que entré estaba haciendo las cosas mal pero por suerte tuve al doctor Gustavo Sotomora excelente catedrático y yo creo que esta fue el pedazo de enseñanza más valioso que él me dejó que el trabajo del médico no solo es dar una mejor vida sino también es dar una buena muerte a don Rodolfo su familia lo había abandonado y la única persona que lo acompañó en su proceso de muerte fui yo y si algo me puedo sentir orgullosa es que hice bien mi trabajo porque le di una muerte más digna el otro lado de la moneda es que todos estos problemas y enfrentarse a estas situaciones difíciles también lo ayudan a uno a sanar cosas porque la empatía sana y una de mis experiencias más bonitas pues fue la pediatría tenía estos pacientes que habían estado en paro ventilados y siempre estaban felices eran niños no sabían lo que pasaba y solo seguían luchando porque no sabían hacer otra cosa y me enseñaron más me ayudaron más de lo que yo los podía ayudar a ellos la empatía sana y yo les digo yo decidí no ser pediatra porque no me gustan las mamás no por los niños pero fue una experiencia muy bonita y esta es una experiencia que pensé muy bien cómo contarlo y creo que la mejor forma es otra vez desde el inicio yo empecé a batallar con depresión cuando tenía 18 años ahí tuve mi primer episodio depresivo mayor cuando entré a la universidad empecé con un episodio depresivo tan fuerte que tuve ideaciones suicidas y fue cuando me llevaron con el psiquiatra por primera vez medio antidepresivos por supuesto y mi problema fue que funcionaron demasiado bien también que un día vino a la Cruz Roja a pedir donaciones de sangre y yo decidí que era buena idea donar una bolsa entera pesando 100 libras si alguien sabe el peso mínimo son 120 libras por supuesto en ese momento todo era una buena idea y pues al día siguiente casi me muero pero ahí voy y en quinto año que es esta foto que está aquí si no se dan cuenta por la apariencia son psiquiatras se nota pasamos por ahí vi a la primera paciente bipolar que vi en toda mi vida estaba manica y era tan agradable estar cerca de ella que uno no quería que su consulta se acabara si era lo máximo y un doctor dijo si uno tiene más de 3 episodios depresivos mayores en un periodo menor de 5 años eso es sospechoso de trastorno bipolar y yo hice las cuentas y yo había tenido 4 en 4 años y bueno pues mi psiquiatra no se dio cuenta en ese momento cambié de psiquiatra y la verdad es que yo creo que Diego mi psiquiatra me está viendo virtual y quiero darle un reconocimiento en público porque yo le debo mi vida a Diego estudiamos y esta foto de aquí que fue de la mejor decisión que tuve de donar sangre fue mi primera hipomanía y esta foto de aquí es de este año yo documento ahora mis episodios es mi enésima depresión el año pasado me diagnosticaron trastorno bipolar y me sentí al principio muy sola con mucho miedo porque lleva mucho estigma pero empecé a decirlo por ética laboral todos mis jefes saben que tengo trastorno bipolar todos mis estudiantes saben que tengo trastorno bipolar y creo que es importante compartirlo aquí también porque uno piensa que es algo raro y único pero yo les puedo garantizar después de haber salido de medicina que si ustedes no entraron a medicina con un trastorno psiquiátrico seguro van a salir con uno ¿qué trastornos psiquiátricos? pues no todos tenemos la dicha de salir siendo bipolares pero burnout es de los más comunes porque uno en el hospital vive a base de fotosíntesis síndrome de estrés postraumático uno otra vez las muertes que uno tiene que aprender a sobrellevar con la poca experiencia que uno tiene y también el abuso que hay siempre va a haber un doctor ¿verdad? que hay que chillones hay abuso si a uno lo hacen sentir como que uno no vale nada como que uno no es humano como que uno no tiene derecho a nada y está ahí para ser explotado y eso es parte de la vida yo sufrí incluso de acoso sexual ¿verdad? otro miedo para las mujeres así que sí pueden salir con síndrome de estrés postraumático depresión y ansiedad también son comunes yo tuve compañeros que tuvieron que sacar del hospital en ataques de pánico en medio de un turno y los otros dos grupos comunes en los médicos son los trastornos de personalidad y los trastornos del neurodesarrollo estos no les puedo decir porque no sería cierto que medicina se los da pero si ya lo tienen esto se los va a empeorar se los puedo garantizar ¿verdad? y la última cosa de la que voy a hablar que es ya vindiéndonos al final uno tiene miedo del internado pero a los que todavía están en el internado les puedo garantizar que el peor año es el siguiente cuando uno ya es adulto de verdad y tiene que decidir qué hacer con su vida pues bueno todos entramos con sueños ¿verdad? medicina aquí están mi grupo de amigos ¿verdad? no parecemos doctores aquí pero todos teníamos un sueño aquí estoy yo yo quería ser radióloga y como ven ahí tenía compañeros que querían ser pediatras traumatólogos dermatólogos y si se dan cuenta aquí nadie terminó siendo lo que dijo que iba a ser al principio excepto yo yo sí sigo queriendo ser radióloga también perdimos algunos soldados en el camino si se dan cuenta empezamos 120 terminamos 53 eso es menos de la mitad yo siempre les digo todo el mundo entra a medicina queriendo ser cirujano pediátrico cardiotorácico de emergencia con una subespecialidad en emergenciología porque uno lo que quiere es salvar el mundo miren está bueno los abuelos le ponen peso a uno pero ustedes tienen que saber que al final del día lo que más importa es lo que a ustedes los haga felices aquí hay compañeros que querían ser cirujanos y terminaron en especialidades como oftalmología o dermatología donde no hay tanta acción pero hay una buena vida y eso también se vale uno se descuida tanto en medicina que querer después de eso buscar lo mejor para uno es válido y es sano y ustedes podrán decir ay pero para Mónica es fácil decirlo porque ella quería ser radióloga y salió siendo radióloga pues les voy a contar un poco de mi experiencia y como para mí las cosas si cambiaron estos son mis planes versión 1.0 yo viví en Alemania un año estando allá tenía un amigo que tenía un melanoma y se tenía que hacer una tomografía por emisión de positrones para controlar que el melanoma no se lo hubiera extendido después de que se lo quitaron y yo siendo la persona que soy dije ¿qué rayos es un PET scan? y es esta imagen de aquí cuando vi esto me enamoré y creo que ustedes pueden ver se mira bien chilero tiene un montón de colorcitos ¿verdad? y toda la vida he sabido que quería ser radióloga como vivía en Alemania empecé a investigar y esta es la universidad de Heidelberg todo esto que ven aquí son complejos hospitalarios esa es una ciudad hospitalaria y yo sabía que desde entré yo me iba a ir al terminar a Heidelberg a sacar mi residencia en radiología subespecializada en intervencionismo oncológico que sigue siendo mi plan pero ¿cómo cambió? en el 2018 aquí viene a mi señor padre no sé si notan que está en silla de ruedas mi papá en el 2018 que fue mi último año de hospital se cayó del techo se fracturó una vértebra y se seccionó la médula y se quedó parapléjico eso hizo que tuviera que entrar a rehabilitación y que dejara de trabajar y yo me quedé sin todo el apoyo económico que los papás usualmente le dan a uno por ser mantenido y bueno al día de hoy yo me gradué este año ¿sí? tres años después que el resto de mis compañeros todavía no entraba a mi residencia y la mayoría de mis compañeros ya están terminando su residencia para mí también fue un golpe tuve dificultades para aceptar cómo mis planes cambiaron porque también funcionó dentro del espectro extendido del trastorno autista y ya saben ¿verdad? uno ahí es rígido y los cambios no nos gustan y la verdad es que no les puedo mentir he ganado muchísima experiencia ya no resiento todo lo que pasó trabajé en hospitales aquí están las enfermeras a diferencia de las de los hospitales públicos las de los hospitales privados son muy buena gente muy agradables y aquí estoy con mi grupo de alumnos uno de los muchos que he tenido ahorita ya voy sacando tres promociones y me gusta saber ¿verdad? que aquí hay muchos apoyándome y pues creo que he logrado hacer que muchos se sientan apoyados para mí eso vale más que haber entrado tres años antes a la residencia no les estoy diciendo que no entren rápido o sea tómense su tiempo pero mi punto es que los planes cambian estos son mis planes versión 2.0 quiero seguir siendo radióloga me quiero seguir especializando en intervencionismo oncológico pero ahora mi plan es irme primero a sacar un doctorado a la Universidad de Frankfurt donde hay un médico que hace intervencionismo oncológico y creo que ese es quizás el mensaje más importante ah perdón aquí puse al doctor Mack para los que no lo conocen es un intensivista pediátrico brillante y buenísima gente es casi que mi ídolo es la única persona que me ha hecho pensar dos veces si realmente quiero ser radióloga y no dedicarme a ser intensivista pediatra el único y pues no lo logro ¿verdad? pero hay que darle reconocimiento y creo que esta es la enseñanza más importante que les voy a dar porque como les digo la cosa solo se pone más difícil conforme uno va avanzando yo aprendí que la vida no es una carrera y no todos somos caballos ¿eso qué quiere decir? el camino se ve diferente para todos el tiempo es diferente para todos y uno aprende de todo el que uno no esté en una residencia estudiando no quiere decir que uno no pueda aprender y en mi experiencia lo mejor no es preguntarse por qué me está pasando esto sino qué puedo hacer con esto que me está pasando ¿verdad? yo les puedo decir al día de hoy que depresiones turnos en los hospitales perder compañeros estar cansado pasarla bien el accidente de mi papá todo, todo, todo yo no lo resiento yo lo volvería a hacer porque al día de hoy yo soy feliz yo les dije yo desde que era pequeña quería ser doctora y ser maestra el día de hoy adivinen que soy doctora y maestra y soy feliz con mi diagnóstico y todo aprendí a escoger las herramientas y a usarlas las que mejor me sirven para ser la mejor versión de mí misma y lo único que les puedo decir es que si alguien me hubiera dicho lo que no me dijeron cuando decidí estudiar medicina hubiera hecho las cosas un poco diferente ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal?